Amor, tanto que me prometiste que nunca te irías, no me dejarías, no me olvidarías y te alejas sin razón. Doble sentido, la agrupación venezolana de pop latino liderada por las voces de los hermanos Juan Moiray está de lanzamiento con tanto. Sencillo a fusión pop urbano que cuenta con la colaboración del artista mexicano Samo. En él expresan emociones de amor y desamor, invitando a la reflexión del amor propio y de cómo superar una relación. Hoy saludamos a Juanma y a Rey Yepes de Doble Sentido en Flash Passion. Bienvenidos al canal de las Américas, ¿cómo están? Gracias, muchas gracias, Maite, Santiago, muchísimas gracias por estar compartiendo nuestra música. Estamos muy felices porque, bueno, ya estamos de lanzamiento y, bueno, de verdad emocionados porque puedan disfrutar nuestra canción que grabamos con el talentosisismo, Samo. Es que primero tengo que agradecerles a ustedes haber elegido Flash Fashion para darnos esta primicia a todo el continente. Y la primera pregunta va seguida de esta felicitación y es justamente cómo fue colaborar con Samo en este proyecto. Bueno, fue una experiencia muy gratificante para nosotros, muy nutritiva, ya que al principio estábamos muy emocionados porque se, digamos, porque se diera esta oportunidad con Samo. Nos pusimos en contacto con la oficina de Samo y de verdad que la receptividad fue maravillosa. Y a Samo le encantó la canción desde la primera vez que la escuchó y dijo, quiero cantar esta canción con ustedes. Tanto. ¿A qué se debe el nombre de este tema? Wow, tanto, tanto que me prometiste, tanto que me hice ilusión de que esta relación iba a funcionar. Y, bueno, tantas ganas que le puse y tanto amor que tengo para dar. Y entonces, bueno, no se vio. Muy bien. Pero, bueno, esperamos que se conecten con esa emoción, pues. Pero eso sin duda. ¿Qué tenía este tema que decidieron abrir 2022 con él justamente? Bueno, yo creo que el tema emocional del amor propio, de saber lo que uno tiene y poder expresarlo, para nosotros es muy importante. El año pasado yo creo que la humanidad ha vivido todos estos días, todos estos meses, episodios un poco difíciles. Y sé que son temas complicados de tocar, pero el amor propio es muy indispensable para poder superar esto. Para nosotros, tocar este tema, pasar del amor que venimos hablando a este desamor, queremos que vean el video y que puedan ver el desenlace de la historia que contamos para que vean que, bueno, detrás de esa historia de desamor hay un mejor destino. Además, es una historia contada en uno de los lugares más románticos en Latinoamérica, que es Panamá. Claro que sí. Grabamos las tomas en el casco antiguo de Panamá y, bueno, las tomas están bellísimas, de verdad, es muy pintoresco el casco antiguo y ofrece esa variedad de colores y de locaciones para contar esa historia de amor y desamor que se desenvuelve ahí. No, es que aprovecharon, creo que Panamá de norte a sur y de este a oeste tienen hasta, mejor dicho, hangar. ¿Esto es para poner a volar este año o no? Sí, contamos con la participación de gente muy, muy, de verdad que muy dispuesta a ayudarnos y a brindarnos esa oportunidad para que, digamos, que este videoclip se hiciera posible. Y, bueno, estar en el hangar de Copa Airlines fue maravilloso, agradecidos con Copa porque nos da esa oportunidad de tocar ese sitio maravilloso, lleno de gente muy profesional y de mucho cariño y poder hacer esa toma que está bien radical y que nos encanta. Iniciaron con tanto en este 2022, pero quiero saber, ¿qué sigue? Bueno, seguimos con un disco que vamos a seguir trabajando en los próximos meses. Estamos muy emocionados porque, bueno, a partir del día de hoy hemos recibido mucha respuesta bonita. Sabemos que este es un giro de 180 grados un poquito de lo que hacemos con este tema que ya toca sentimientos más profundos. Lo que viene es seguir grabando para terminar nuestro disco, Dios mediante, terminemos este disco y poder lanzarlo a finales del 2022 y seguir, seguir dando y que lo que nos permita la situación actual del planeta, poder hacer música en vivo. Y poder visitarlos en persona. Claro que sí. Ah, pero eso sí que, por favor, que sea una promesa. Yo tengo una curiosidad. Por supuesto, claro que sí. ¿Cuál de los dos es más romántico? Bueno, yo no sé. Yo creo que los dos tenemos cada, digamos que cada uno tiene su lado romántico de cierta manera. Yo creo que todas las personas, bueno, digamos, poniéndole el ejemplo de nosotros, tenemos el mismo grado, pero diferentes maneras de expresarnos. Un diferente lenguaje. Así que diferente el lenguaje, pero sí, los dos creemos en el amor profundamente. Eso sí. Chicos, este tema lo hacen en colaboración con Samo. ¿Vamos a ver otras colaboraciones durante este año? ¿O hay algunos personajes que quisieran tener como colaboradores? Wow, muchísimo, muchísimo. Por lo pronto, queremos que muchos, muchos artistas a los cuales hemos escrito para poder grabar sus canciones, compositores que admiramos y dentro de eso pueda surgir una colaboración próxima. Yo creo que esta colaboración que hicimos con Samo da pie a otras colaboraciones. Por eso estamos muy agradecidos con Samo por abrirnos la puerta de su vida y de su experiencia y de compartirnos todo el aprendizaje que hemos tenido durante estos meses. Pues, Rai, Juanma, gracias por estar con nosotros hoy aquí, por traernos buenas noticias y sobre todo por regalarnos un tema a que nos inspira tanto. Muchas gracias a ustedes, Santiago, y muchas gracias a ti también, Maite, por lograr esta oportunidad y por abrirnos la puerta de Flash Fashion para llegar a todos esos hogares. De verdad que muy agradecidos con ustedes y pues con mucho cariño y con tanto amor les enviamos la mejor de las vibras. Un abrazo grande desde la virtualidad. Nosotros nos vamos a una pausa, pero en minutos, lo que fue Tendencia esta semana en redes sociales. Tendencia esta semana en redes sociales.